¡Corre, Yara! ¡Se lo había mostrado, Melisa! Que estaba ahí con una columna, no sé, no usáis, no sé lo que es, no sé. Ya lo va a tener aceptado, ¿eh? Debe, ya, ya, pues, ay, Dios mío, señor. ¿Qué edad dijo, Mara, Melisa? ¿Cuál es la expresión? 37-21. ¿Y la otra es la pasión? ¿No? Porque ya hay, si no, ya hay una menos que fuera la primera. No, 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 no. Bueno, una menos. Dos menos ya, dos, tres, medio, no, tres. Hay una, al que pasaron al principio, una de una información, no sé si, Guatemala o Nicaragua. Hay una de otra América. No, esa es Carmelita que se le dobló la pasanita. No, la que quiere hacer. No, esa es Carmelita que se le dobló como que es un poco. Porque el pano de Llama, porque es un poco. ¡Grabá! ¡Grabá! No, no puedo grabar. Ya la grabó, ¿no? Diana está grabando en la mente. Está diciendo, sube de la muerte, se está bajando para mí. Ya lo tienes que ver, pues, suele la boca. Oye, yo tengo la boca ya. ¿Pues tres? ¿Qué? ¿Qué? Mira, no levanta. ¡Woo! ¡Ay, ya voy! So bad. Las quiero ver a todas, desde aquello que tenía que tener a alguien por ahí. ¡Woo! A ver si me van a vacilar. Es que no estamos vacilando. No estamos vacilando. ¡Que tenemos pacifical ya nosotras! ¡Woo! 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 No cualifico. ya no se le dioble. Así que... El novio también es Arleta. Pertidista también. El bailar tiene que estar mirando, ¿verdad? Sí, ya la dijo. Es la forma en que ella se para, mira cómo corre. Y mira y todo, tiene un estilo. Y la forma en que coge la cosa esa también, es bien diferente. Mira, mira, mira. Y los pasos que ella va a hacer con Marcos. Ve, 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 mira, que ella era con Marcos. Ay, Dios mío, ¿cuántos pies me brincó? Cuatro, uno. No, los pies ya brincaron. Eso tiene que ser cuatro, cuatro, quince. Cuatro, quince, cuatro, quince. Mira, guayito, mira qué guayito. Mira, la postura está brutal. Dios mío, pochita mamá. Ya, pero me sobró un montón. ¿Qué pasó? A la persona no le cuenta bien. Es lo mismo. Sí. Pero estaba muy segura. ¿Pero no le cuenta que me intento? No, le cuenta que me intento. Sí, entonces. ¿Viste el culinero que hizo ahí, Capitito? Capitito. ¿Cómo le quedó eso? Bueno. ¿Qué estoy viendo? Te dejo. Sí, bebé. Sí. Está contando las cosas. Eso no debe de ser fácil ser madre de una atleta. No. ¿Madre de una atleta? No. Porque el culinero, imagínate a Diana. No. Imagínate yo con Efraín tiran. Señor, no lo den envergüenza. Que sea de tres, que sea de tres. ¿Qué pasa de tres? De tres. No quiero de tres, por. No de dos, de tres. No, exacto. Me lo ha dado de tres. No, exacto. No, exacto. Dale, hermano, te puedo hacer cuatro veintiocho. Dale. ¿Qué omega tiques ahora? No, no, no. ¿Qué le voy a poner? ¿No me va a la mexicana, la flaca? ¿Rubia? ¿Se eliminó? Ya, ya se fue. ¿También da lo que hacer? Sí. Sí, la dos eliminar. Sí, la dos eliminar. Sí, la dos eliminar. O sea, que queda la cubana en Yemara. Y la venezolana. Y la venezolana. Y la venezolana. Y ya se haga una veda. ¿Carmelita? Pero la venezolana, ¿yo no voy a vivir en estas ahora? No. La una hace un rato. En la otra, pero en esta altura no. No, voy a vivir para tu mano y le pongo olvidado con la veda de mano. ¿Ya hace lo mismo? Sí, hace un ritual. Es como la de bolígol. Hay una que empieza. Y lo pasa así, después de atar a la boli, ya se lo que hay, y te va a la tirada. Que por cierto, tiene un pelo precioso, esa nena. La bolígolista es Jesús. Ahora, ahora, sube, sube, sube. ¡Ahhh! 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 ¡Yasí! ¡Corre, corre! ¡Yasí! ¡Mira esta casita! ¡Corre! ¡Molesta! ¡Está nerviosa! La chica de Celuline. la reunión es ahora la reunión es ahora te necesito ahora va a conseguir ahora tu juez tu juez ay mi vida